La Asociación de Productores Forestales de Canadá alcanzó un acuerdo con grupos ambientalistas y pueblos indígenas del país de Norteamérica a fin de continuar su producción velando por la conservación de los bosques. El acuerdo es relevante toda vez que la asociación exporta a 180 países, incluyendo China, con un crecimiento significativo en la última década. Podemos trabajar juntos para encontrar el escenario ganar-ganar, donde las empresas todavía podemos trabajar, tener una vida económica, a la vez de conservar y proteger el bosque lo más posible, respetando la biodiversidad y especies en peligro, ese tipo de cosas. El Acuerdo del Bosque Boreal Canadiense ha visto avances significativos y trabaja muy duro para garantizar un futuro positivo del bosque boreal y las economías que dependen del mismo. Una de las cosas más importantes es que tenemos un enfoque científico para el trabajo que hacemos, e incluimos los conocimientos tradicionales indígenas, con lo que hemos desarrollado modelos de cómo hacer nuestro trabajo sobre el terreno en todo el país. Han sido muchos años de lucha entre empresas madereras, pueblos indígenas y ecologistas, para hacer conciliar la producción con el respeto a los bosques. Identidad de este pueblo del Norte de América. Con información de la Oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.